Bueno, muchas gracias, presidente. Saludo a todos las y los presentes en esta sesión, ya quienes estamos telemáticamente. Llama la atención, presidente, el tono de las respuestas del director de presupuesto, pero ya no referiremos a aquello. Quiero partir señalando y expresando todo mi apoyo a la solicitud del director nacional del INDH, junto con ello también a ser propia la preocupación respecto de las más de 2.500 querellas presentadas por el Instituto y que tan solo el 1,2% han sido formalizados, manteniendo en prisión preventiva jóvenes, que tal como lo ha expresado ya el padre Felipe Berríos, es necesario distinguir aquellos jóvenes que no tenían antecedentes anteriores y que siguen privados de libertad. Precisamente en nuestro país se ha creado un sistema de protección en materia de derechos humanos en donde el Instituto se vincula con la profunda aspiración de que nunca más en nuestro país se repita la trágica noche de la dictadura que vulneró a sangre y fuego los derechos de tantos y tantas compatriotas y por lo tanto manifiesto mi preocupación y mi apoyo para que se mejoren los presupuestos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como también de la Defensoría de la Niñez. Este presupuesto fiscal no se hace cargo de la complejidad que significa poder enfrentar la pandemia y la etapa de recuperación de la actividad. Y por eso quiero manifestar también mi preocupación, cuestionar y señalar mi total decepción que este gobierno haya decidido colocar término al ingreso familiar de emergencia que era un mínimo apoyo, un mínimo apoyo que tenían más de 3,2 millones de familias que pertenecen al 40% de las familias más vulnerables, que ya el 30 de octubre esas familias recibieron solo un 55% del monto de mayo a agosto y lo que es más grave es que estas familias no reciben aparte de este ningún otro apoyo. Aunque sigue habiendo desempleo, menores ingresos, hoy día este gobierno notifica por la prensa como pareciera ser el camino permanente en que esas familias ya no podrán ni siquiera seguir contando con este apoyo mínimo de parte del Estado. Yo valoro y quiero hacer un llamado a que seamos capaces de unirnos en esta comisión mixta, más allá de aquellos que son partidarios de este gobierno, que seamos capaces de unirnos pensando en nuestro país y pensando en las familias que forman parte de los sectores más vulnerables, en donde no podemos validar este abandono que el gobierno ha hecho a las familias más vulnerables. Lo mismo, quisiera que también seamos capaces de mirar con claridad en que estas reducciones presupuestarias en ciencias, en educación, en medio ambiente, en cultura, no dan cuenta de la posibilidad de desarrollo que merece nuestro país. A pesar de que en algunos ministerios tratan de acomodar contablemente esta realidad, esto es una situación muy compleja. Nadie sensato en un escenario complejo como el que estamos viviendo puede proponer recortes al gasto fiscal en áreas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país y de nuestra ciudadanía. No podemos entregar un cheque en blanco para un gobierno que no está a la altura de la confianza ciudadana, que propone glosas que son presidentes claramente inconstitucionales, como por ejemplo modificar la situación laboral de los trabajadores de Corfo, que son traspasados por efecto de esta ley de presupuesto, lo cual es abiertamente inconstitucional, ya que una materia como es el régimen laboral debe debatirse en una ley ad hoc y no en una norma transitoria como lo es la ley de presupuesto. Cuando aquí se nos trata de decir que crece la inversión pública del Ministerio de Obras Públicas, lo que es efectivo, nosotros manifestamos nuestra preocupación en que esta mayor inversión desde el punto de vista presupuestario no viene acompañado de un incremento en materia de personal para el Ministerio de Obras Públicas, que sigue con la misma dotación, particularmente las direcciones de vialidad. Yo sé que el director de presupuesto recién se hizo alusión al observatorio fiscal. Yo en esto quiero plantear mi completo apoyo a lo que ha señalado anteriormente el senador Lagos Weber, porque cuando el observatorio fiscal nos dice algo que nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades a partir de la opacidad de esta ley de presupuesto, y cuando el observatorio nos dice que en algunos aspectos que se enumeran en este apartado la actual propuesta de ley de presupuesto empeora su nivel de transparencia y de claridad en comparación con proyectos de leyes en años anteriores, nosotros esperamos en que este gobierno realmente entienda que aquí no es solo lo que decimos nosotros desde los parlamentarios de oposición, también lo señalan los rectores de todas las universidades del CRUCH, lo dicen las comunidades científicas, lo dicen aquellos gestores culturales, no solo hoy día el observatorio fiscal que da cuenta de la opacidad, y esta opacidad es siempre preocupante, no solo cuando hoy día este presupuesto discute 73.200 millones de dólares, que requieren más transparencia, no menos como nos propone este gobierno, y claramente para que esto se pueda controlar una buena ejecución... Presidente, termino Presidente señalando, no, no, está bien, consideramos que esto realmente es importante porque la cifra que hoy día se juega en este presupuesto, 73.200 millones de dólares requieren más transparencia y no menos transparencia como propone este gobierno, y claramente esto es un retroceso y nos parece que la voz de organismos como el observatorio fiscal, como los rectores de las universidades del CRUCH, como la comunidad científica, como los organismos relacionados en materia cultural, así lo vienen señalando. El Chile del presente y del futuro no puede seguir estancado por este mal presupuesto y por malas decisiones de este gobierno, esperamos que realmente se abra a reestructurar un mal presupuesto para el año 2021. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Señor Presidente, es un tema de género, senadora. No se preocupe.